Pues sí. Oigan, Arturo Peniche reveló lo inimaginable en la entrevista con Mara Patricia Castañeda este fin de semana. Pues resulta que justamente en esta temporada tan complicada, pues se está divorciando. Escuchemos por qué. Hubo parientes que sí se lograron recuperar y hubo otros que no se lograron recuperar. Y ya, pues mis hermanos, a fin de cuentas mis primos hermanos, con los que me llevé toda la vida, con los que, pues uno de ellos era mi sinodal en la cocina, este, mi primo Jorge, mi primo Chanoc. Y luego en México, pues se me enfermaron nueve, nueve personas en México después de estas pérdidas. Y pues yo estuve muy angustiado durante un mes, no podía dormir, lloraba, se me salían las lágrimas. Y dentro de esas pérdidas también mi matrimonio. Este COVID arrastró con todo. ¿Por qué tu matrimonio? Porque hubo un cambio de ideas a mí de raras. Como yo no podía acercarme a la ciudad para no contagiarme, no soy un jovencito. Hasta eso, fíjate, hasta eso, este, provoqué malestar de no haber, de supuestamente no haber estado. Pero yo estuve un mes muy, muy puesto, muy enterado de todo, informado de todo lo que estaba pasando con mis familiares. Porque se enfermó mi esposa, se enfermó mi hijo, se enfermó mi nuera, se enfermó mi suegra, se enfermó mis cuñados, se enfermaron muchas personas. Y estuve al tanto de todos, desde mi punto de vista, como tengo que estar, a través de un cristal, encapsulado yo también, porque creo que también me tengo que cuidar, me gusta la vida. Y bueno, pues ella cree que no, que no hice nada y ya estoy fastidiado, que no se me reconozca que soy un chingón en todo. Sí, porque lo eres. Porque lo soy, lo soy. Porque no eres. Y eso me tiene fastidiado ya, entonces tomen la decisión de quitarme de ahí. Ahora bien, ¿estás separado? Sí, sí, yo ya no he vuelto a ver a Gabriela desde hace, no sé, un año y feria, digo, un mes y feria. ¿Miento? No, mira, te voy a decir algo, cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti es porque ya estás estorbando. Entonces, para el buen entendedor como yo, pocas palabras. Ya siento que estorbo, ya siento que no funciono como hombre, ya siento que no sirvo, entonces yo tengo ganas de seguir funcionando como hombre, tengo ganas de seguir amando como, la amo muchísimo. Pero pues ya me di cuenta que le estorbo, entonces me tengo que ir. Ahí escuchamos a Arturo Peniche. Fíjate qué delicado el asunto que él está narrando. Según lo que él cuenta, pues a nueve personas de su familia les dio COVID. Perdió primos hermanos, perdió gente muy querida. Pero perdió también su matrimonio porque según lo que dice le dio COVID a su mujer y ella sintió que a él no le importó porque no la fue a ver. Y entonces, como no la fue a ver, ella sintió que había un desinterés por parte de Peniche y esto provoca una discusión y esto provoca una separación de un matrimonio de 40 años. Es que esa parte no la había yo como analizado, ¿no? El a lo mejor sentirte un poco abandonado o mucho abandonado en este caso. Exacto. ¿Qué pasa si tú te enfermas y tu pareja no puede venir a verte porque no se quiere contagiar? Exacto. Si en ese momento no están juntos. Ese sentimiento de soledad, de abandono, no lo había yo analizado. Y sí, mi fíjate, hasta un matrimonio víctima de la pandemia, ¿no? ¿Cuántos no habrá así? Porque son 40 años de matrimonio. Ahora, aquí lo que sucede, pues sí, efectivamente. Porque cuando están juntos, como en el caso de Andrea Yerick, pues se contagiaron los dos. Flor Rubio y su marido, pues los dos. Lo que sucedió aquí es que él estaba en Guanajuato, en otra casa. Y cuando entonces ella se contagia, pues no están juntos. Entonces, si él viene a CDMX a verla y a convivir en la misma casa, pues era obvio que se podía contagiar. Bueno, pero eso es casi en automático. Casi en automático. Entonces, yo pienso que en este caso entiendo esa parte de que sufras, pero si estuvo al pendiente en otras cuestiones, pues como por qué, ¿no? Pues si estuvo ahí 40 años, como dicen el... Bueno, sí, es que también, pero en la salud y en la enfermedad, pues sí, pero pues yo creo que primero debes de cuidar. La salud es individual, ¿no? O sea, sí se tiene que cuidar cada quien. Como cuando te subes al avión, ¿no? Y llevas niños chiquitos. Primero tú te pones el... ¿Cómo se llama este? El chaleco en caso de problemas. Y luego ya se lo puedo y agarras a los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes salvarlo? Entonces, ¿cómo vas a ayudar a alguien más si tú también estás enfermo? ¿Quién te va a llevar la comida? ¿Quién te va a llevar la medicina? Creo que ahí entra un poco el entendimiento de decir, ok, aquí yo ya lo tengo, pero no quiero que tú lo tengas. Entonces, tú mantente, porque como dice él, no es tan joven, tiene 58 años. Entonces, él podría decir, entonces a ti no te importa mi salud. Ajá. Es que ahí hay dos versiones, ¿no? Es todo un dilema, ¿eh? Es todo un dilema, porque habrá gente que no lo entienda así y... ¡Wow! Deberían de buscar terapia, dice Cintia. ¿Y dónde quedó en la salud? Yo pienso que por 40 años vale la pena, ¿no? 40 años de matrimonio, ir a terapia, aunque sea unos meses, y ver que intentarlo no estaría nada mal. Mira, dice Daniel, creo que Arturo Peniche lo relata con mucho dolor. Se nota que se le salió el llanto, pobre hombre. Sí, se notaba como enojado, como... Dolido, ¿no? Sí, como dolido, como muy lastimado de la falta de reconocimiento de que ha sido un buen padre. Porque hay una cosa, el señor Peniche ha tenido una vida realmente en el espectáculo intachable. Nada que ver con Adame, por ejemplo, ¿no? Nunca se le ha relacionado con ninguna de sus protagonistas. ¡Nunca! Nunca se ha dicho, oye, como que anda coqueteando por ahí. ¡Nunca! Nunca escondió a su esposa. Cuando viene de una generación en donde era común esconder a las esposas, si los protagonistas de novela estaban casados, no lo revelaban. Y el señor Peniche, yo desde que tengo uso de razón, veo a la esposa a su lado. O sea, es un hombre de familia. Es un hombre muy dedicado a su hogar. Es un tipazo. Mira, dice Lorena, bueno, que la esposa de Peniche no entendió la... No comprendió la situación, pues sí. Dice Lupe Reyes. Hola, Lupe. Estoy sorprendida, dice Lupe. Pues creo que 40 años de matrimonio no se deben de tirar a la basura. Deben de volver a hablar. Ahí la falta de comunicación ha pasado muy poco tiempo. Tienen dos hijos. Tienen nietos. Tienen una vida de 40 años. Lo que sí dijo, y ahí es donde yo digo, es que está dolido. Porque donde sí dijo, es que no se quiere divorciar. Mira, dice Miris Pérez. Algo así me pasó. Pega mucho la soledad, te da mucha tristeza, me deprimía mucho. Y mi esposo no podía estar conmigo, ya que si se enfermaba, lo mandaban al 50% en el sueldo. Claro, y cómo te curas. Exacto, cómo te curas. Entonces vas a estar enfermo, pero sin dinero, pero mal. Es que está bien gañón. Yo sé que estamos en un momento muy complicado. Sí, pero yo creo que yo también entiendo a la esposa un poco. Yo creo que las emociones también te nublan el pensamiento, ¿no? El sentir que a lo mejor te vas a morir, y la enfermedad te opaca todos los sentidos. Es una enfermedad muy solitaria, porque te tienes que encerrar. Ajá, muy feo. Entonces es enciérrate, no convivas con nadie, está muy cañón, es muy complicado, es muy difícil. Las dos partes están como que... Busquen ayuda, busquen ayuda, o sea, yo sé que, bueno, esto él lo hizo público, y por eso le estamos comentando, y como es público, pues nos atrevemos a opinar, ¿no? Busquen ayuda, son 40 años de matrimonio, caray, no es cualquier cosa, es una vida juntos. Dice Elisa Chávez, este COVID nos cambió la vida a todos. Elisa Chávez, este COVID nos cambió la vida a todos.